Música Ya estamos listos para la preparación de la carne para los tacos tan deliciosos que vamos a preparar. Lo primero es calentar el acero y vamos a agregarle una cucharada de aceite que nosotros tengamos a la mano. Yo tenía manteca de tocino, entonces esto es lo que voy a estar preparando, pero si ustedes tienen aceite de aguacate funciona todo muy bien. La razón que yo estoy utilizando la manteca de tocino es porque mi carne la compré que no tuviera nada de grasa, porque yo quería utilizar esta mantequita. Entonces mi carne es del 96% carne y únicamente 4% de grasa, porque pues quería utilizar la mantequita del tocino, por eso la compré tan, tan desgrasadita. Ya que esto esté caliente, vamos a agregarle la carne. A mi lo único que me gusta agregarle a mi carne para los tacos, cuando hago el carne para tacos, es sal. Y ajo. Comino, pero se lo voy a agregar cuando le agregue la cebolla. Por ahorita vamos a dejar que esto se medio dore, porque ya que esté medio doradito, le vamos a agregar una taza de cebolla. Si ustedes están entrando apenas en las primeras semanas de su dieta cetogénica, pues entonces cuidado con la cebolla. Reduzcan, pues a lo mejor por media tacita de cebolla. Yo tengo aquí también chile serrano y le voy a agregar unas gotitas de limón para que le dé bastante, bastante sabor. Vamos a esperar a que esto se dore. Ya que la carne haya cambiado de sabor, entonces es el momento de agregarle la cebolla. También es cuando le voy a agregar comino. Es una cucharadita de comino más o menos, cucharadita de las chiquitas y se acabó el comino. Y aquí le voy a agregar este limón, es medio limón. Una poquita más de sal, porque hay que poner sabor, acuérdense que le agregamos la cebolla. Vamos a poner la sal y vamos a tapar esto para que se cocine. El fuego lo tengo medio alto, está en el número 5. Amigos, así van quedando las tortillas. Les voy a dejar el enlace a estas deliciosas tortillas 100% keto en la cajita de información. Y miren qué rico. Estamos casi listos para armar nuestros deliciosos taquitos. Listo amigos, y así es como nos queda la carnita. Vean ustedes qué delicia. Si pueden ver, la cebolla se caramelizó y pues es una verdadera delicia. La manera que yo me preparo mi taquito es, agarro una tortilla, la voy a agarrar de las del medio, para que esté calientita. Ay, se me cago a la boca. Vamos a ponerle carne. Le voy a poner aguacate. Acompañenme amigos para seguir montando mi taco. Le voy a poner también cebollita, que puse a marinar con limón y chile serrano. Le voy a agregar también cilantro. Y le voy a agregar de mi salsita. Para que le dé un sabor delicioso. Le voy a agregar un poquitito de queso fresco. Nada más para que le dé así como el toquecito rico. Y aquí tienen amigos, el taquito tan delicioso. Al momento de probarlo. ¿Quieren? Prepárenlo. Está riquísimo. Gracias amigos por ver mis recetas. Que Dios los bendiga. Regálenme un like. Visítame en mi Instagram. Me encuentras como Júntate con Isa. O ve y apóyanos en el reto Keto de Júntate con Isa en Facebook. Que tengan un excelente día. Que disfruten su taquito. Bye.